Tengo que darles las gracias a esta noche por este peinado a Peluquer y al huevo. Entonces tú también me debas dar un examen. Tengo que dar las gracias también a Camilo Trajes Elegantes. Tienes que ese saquito te quede apretado. ¿Qué más tenemos? Tenemos más patrocinadores. A ver si salgo vivo de aquí. ¡Juégatela, juégatela! ¿Te están saliendo canitas? ¿Te están saliendo canitas tú, hombre? ¿Moderno? ¿No quieres estar con tus canas? De Rafael... También tengo que darles las gracias a empresas. JV, empresas Blanco, Transborte, Javier, Inmobiliaria Javier. diseñador de moda Javier fashionista Javier todo Javier empresa Javier Blanco lo hacemos todos tenemos también tu niño tiene problemas para dormir llamarte a Dan Vertus te lo vas a hacer cuento hasta que se lo demás ahora quieren algo más fuerte quieren algo más fuerte algo más fuerte usted quiere dormir usted y toda su familia ya merecen nervios le garantizamos que en menos de 5 minutos usted va a caer dormido dormido completamente pero no pase de 5 minutos porque puede caer coma señores vamos a ir con la fiesta hay más patrocinadores pero quiero salir vivo así que parate